Bendito, tremenda molienda Y como son las cosas Naborín, en donde tu amor acabó En Naborín, Naborín, lamento de tu corazón Naborín, en donde tu amor acabó Naborín, lamento de tu corazón Naborín, por siempre se te negó Como un castigo cruel Lo que tu alma soñó Ni esperanza de paz Ni esperanza de amor Caña, trapiche y molienda De sol a sol, coro, vení, vení Naborín, llorando tu vida acabó En Naborín, Naborín, lamento de tu corazón Naborín, en donde tu amor acabó Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Ahí mismo tu corazón acabó Ahí mismo te quedaste Bregando tú en el fogón Naborín, lamento de tu corazón Y como abusan de mi negra No le dan un chancecito Pa' que venga a goza la rumba y el rico son Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Yo te traigo la salsa que me pediste Que yo la tengo, mamá, pa' ti, pa' ti Naborín, lamento de tu corazón Mi corazón, mi corazón ¿Por qué vas a seguir llorando Si esto se ha puesto bueno? Naborín, lamento de tu corazón Lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Mamacita con la caña, trapicha y molienda De ahí nació la rumba Y esa rumba es para ti Naborín, lamento de tu corazón 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 Naborín Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón Naborín, lamento de tu corazón